Esto es Ver TV Noticias, su mejor opción en la red. Mira Cordero, déjame hacerte algo y le vamos a agradecer a nuestra audiencia lo que está pasando, cada día crece nuestra audiencia, pero como la espuma misma, crece la audiencia sobre todo en algunos sectores, en algunos sectores, en los Estados Unidos, en España, en Canadá tenemos un oyente en Australia, y en Pakistán tenemos un oyente, pero en Canadá tenemos a Leopoldo López, en Canadá tenemos varios presos políticos, 99 para ser exactos en Canadá, 99, Cachichén, 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 la propaganda engañosa que vendió ese canal perverso, porque empezó con lo de Cachichén que costaba 99, y termina costando 700 bolívares, 770, pero al tema, ustedes preguntarán por qué estos dos señores tienen esa foto atrás, a las espaldas. Congreso de la República. Congreso de la República, ahora Asamblea Nacional, y bueno, y el gallinero ahí de una cantidad de sujetos absurdos y farsantes, excluyendo a los de la oposición, que pretenden hacer lo que les da la gana. O sea, ¿por qué yo digo esto? Dime, ¿por qué tú crees que yo digo esto? Porque hay una teoría que dice que el ganador se lo lleva todo, ellos son la mayoría y parece ser que hoy, que hay reunión en el Congreso, parece ser no, hay reunión en el Congreso, se quieren echar al pico a otro diputado más. Mira, esto no es un juego de metras. No, para nada. O fichas o canicas. No, esto no es un juego de metras donde tú te llevas lo que está en el rayo. El rayo es donde están las metas. Claro, claro. Esto es un proceso democrático donde, ok, es cierto, el ganador dirige la cosa, pero no se lo lleva todo. Y además el ganador tiene que respetar la regla de juego. ¿Qué está pasando ahí en la Asamblea Nacional? Ellos ya han cogido como práctica que si tú llegas a diputado, Cordero, Dios, Dios te oiga. Yo me libre. O me oiga o me libre. Llegas a diputado y tú no le caes bien, Cordero, sencillamente ellos te quitan la inmunidad parlamentaria y te destituyen como diputado. Te sacan de la diputación. Eso lo vienen haciendo, lo hicieron, por ejemplo, con la diputada del estado Monagas, al oriente del país, María Aranguren. Cuando le faltaba un voto para la decisión sobre la ley habilitante para, era chava en ese momento. Bueno, ¿qué hicieron? Bueno, fregaron a la diputada, le quitaron la diputación. Y lo mismo hicieron con Richard Mardo y con María Corina y con otros tantos. Claro. Para no entrar en el tema de los alcaldes, concejales, no sé qué. Para no entrar en el tema de los que se han volteado. Los que han firmado. No, los que han brincado la taranquera. Hay diputados que nosotros lo hicimos diputados y estando ahí saltaron. Caso Núñez, Caso William Ojeda y hay otros que han sido Eso lo decíamos estos días. Tú sabes que también hay otra cosa, Carlos, ¿no? Que hay también diputados de este, de la oposición, porque así como tenemos que hablar de una cosa a la otra, por eso se llama el equilibrio de la información, que también cuando llegan momentos duros le dan miedito y no van a la asamblea y mandan el suplente. ¿Verdad? Yo creo que hay que ser un... ¿Verdad? Yo creo que hay que ser un... ¿Verdad? Yo creo que hay que ser un... Yo no dudo en el diagnóstico con relación a los diputados del gobierno, porque de verdad esos diputados del gobierno son terribles. Son tipos de verdad que no respetan leyes. A la final son unos farsantes todos esos diputados del gobierno, empezando por el presidente de la Asamblea Nacional, el Diosdado. Pero fíjate, hoy, en el día de hoy, no lo sabemos porque estamos aquí en el canal y no nos ha llegado la información, pretenden quitarle la diputación, la condición de diputado a Julio Borges, que además, Julio Borges es uno de los pocos, mira... Activo, sí es verdad. Además, activo, tiene un programa, dice las cosas, opina sobre los precios, o sea, y además lo tienen de pera de boxeo en el Congreso. Le han dado, claro. Le han dado su bueno... ¿Cómo diríamos? Su bueno guamazo. Su bueno golpe. Su bueno golpe. Ustedes recuerdan... Y el gobierno se queja porque quieren dar un golpe, pero el que le han dado golpe a... A Julio, de verdad. Y le han dado por las cejas, además. Que a donde más le duele. ¿Cómo le duele a él la ceja de Julio Borges? Mira... Entonces, famosa en el... Carlos, fíjate, tú que al César lo que sea de César. Yo, de verdad, a mí, Primera Justicia, no me gusta como organización política. ¿Tú prefieres otra? Sí, otras organizaciones, ¿no? Pero no dejo de reconocer que la presencia de Julio Borges en el Congreso ha sido importante. Es uno de los diputados más embraguetados, junto con Marquina, ¿ok? Que, por cierto, saltó de la taranquera, pero de un nuevo tiempo a Primera Justicia. Pero, este... No dejo de reconocer que existen diputados orientales, como hay diputados, que uno dice... Oye, ¿tú eres diputado? Está bien. ¿Tú sabes que... Yo todavía me encontré un diputado de oposición y me digo... Para que la oposición tenga información. La oposición tiene... Me pueden corregir. Tres más, tres menos. 64 parlamentarios en la Asamblea Nacional. Te voy a dar una cifra que tú no sabes. El 20% de estos parlamentarios están siendo sometidos a diferentes tipos de juicios. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Ya sea por... Que si son unos corruptos, que si han opinado de manera que no les gusta el régimen, etcétera, etcétera. Te paso otro dato también, ahora que estás en datos. Hay 77 alcaldes de oposición en el país. El 33% está siendo investigado por corrupción, por cualquier situación, porque se perdió el tertero del niño de Jesús, por cualquier cosa y el 33 diputados... Porque se metieron con rico, pues. ¿Ustedes saben quién es rico? Imagínate tú que yo... Se metieron hasta con rico, que es un pan de Dios. Mira, mira, bueno, si se meten a rico no es malo, ¿ok? Porque ser rico no es malo, no como el que dice el presidente. Pero fíjate tú que en el caso, eso lo vi por CNN. Yo también quisiera ser rico. Yo quisiera tener mucha plata. Yo no mucho, era suficiente. Yo tengo unos amigos que son ricos, millonarios, yo los admiro. Sí. Además, tú no ves que... Yo no me envío, yo los admiro. Tú ves que el comportamiento... ¿Usted cree que eso está todo el tiempo contando los reales? Me falta, y me falta, y me falta, pero eso es... Y además, tú sabes que los ricos no son ni impertinentes, todo le queda bonito. O sea, hasta los malos chistes. En cambio, el pobre hermano, todo... Ay, qué chiste está con el chat. Y si pagó, tú sabes, la cuestión. Sigamos lo de la asamblea, porque es importante. Señores que nos escuchan dentro y fuera del país. En este país, para quitarle la condición de parlamentario a un diputado, se rellenan de varias cosas, pero entre otras cosas una que es muy esencial, que es que la fiscalía, la fiscala, solicite al Tribunal Supremo de Justicia el allanamiento de la inmunidad. Claro. ¿Verdad? Me están siguiendo. La fiscala solicita a la... ¿Y por qué el fiscal? Porque el monopolio en Venezuela de la acusación la tiene la Fiscalía General de la República. O sea, aquí en Venezuela el único que acusa es el fiscal, la fiscalía. Es una ventaja, porque ya usted sabe la fiscala a quién pertenece. A quién va. A quién va. Claro, claro. Sin entender, todavía no te vayan a demandar por así. Claro, claro. Pero lógico. Ya usted sabe a quién va. Y eso se lo pasa a la corte, que también. Tú sabes a quién va. Claro. Pero por lo menos que haga su trámite, que gasten papeles, pues. A quién va. O sea, véanlo bien para que leen la conclusión. Algunos que me dicen, no, Carlos Melo, no hay que votar, hay que alzarse. Yo le digo, no, hay que votar. Hay que votar. Entonces la corte reclama y le pide a la asamblea, a la plenaria, que allane la inmunidad. Claro. Bueno, no. Fundamentado en algo también. La asamblea nacional, su directiva, pretende saltarse estas normas constitucionales. Y como Dios dado, él se la da de lo que se la da. No sé, de fin de cuentas. Se la echa. De que se la echa, pero él se la echa. Y se la echaba la conclusión. Tanto que se la echa, que se ha echado varios. Varios, ¿eh? Entonces él viene y decidieron que probablemente el día de hoy, bueno, le allanan la inmunidad a Julio Jorge. Y te voy a decir una cosa, en este momento no sabemos, pero si ya dijeron ellos, porque tú sabes que el Congreso del PSU pidió que le allanaran la inmunidad. Porque tú sabes que hay cosas extrañas. Aquí los partidos políticos piden algo, pero los partidos de gobierno piden algo y después se cumplen. El partido pidió una investigación para Julio y tal, entonces va. Pero el ciudadano, el diapié, que es votante, que tal y qué sé yo, pide cualquier cosa y no lo complace. Entonces, pero el PSU ya pidió. Le tomo la palabra a José Vicente Arangel. ¿Por qué no han investigado las colocaciones en dólares en bancos extranjeros? Me preocupa eso. Le tomo la palabra a José Vicente Arangel. Mira, Carlos, ahora que tú hablas de esas colocaciones, voy a basarme también en eso. Tú sabes que en estos días yo había leído de un economista muy serio en este país que dice que aquí lo que había eran 18 mil millones de dólares en reserva. Y en estos días vi que hay 83 millones, ¿y a dónde parió tanto? ¿Qué te he dicho yo? Escucha, repite lo que yo he dicho. Tú has dicho que Venezuela tiene mucho dinero en el extranjero. Y tiene real por ahí, ¿verdad? Tiene real. Pero yo lo que quiero saber, real del Estado. No, eso lo vamos a discutir en otro programa. No en este. Porque yo sí sé que es real. En este quiero llegar al meollo del asunto que es el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Julio Borges. Entonces, ustedes se dan cuenta de lo que pasa. Ustedes comprenden por qué a Dios dado hay que sacarlo de la presidencia de la Asamblea Nacional con los votos del pueblo. Claro, pero no se da en el Congreso. Ustedes entienden por qué hay que sacar a Pedro Carreño, a Darío Viva, al otro Saúl Ortega. Porque hay que sacarlos de ahí. Y la forma de sacarlos y la forma de que esto cambie es que tengamos la mayoría en la Asamblea, le pongamos orden a las cosas constitucionales. Hay gente que me dice que no, no, Carlos Melo, yo lo que quiero está quemando caucho. Yo le digo, mi hijo, no hagas eso. Ya está bueno ya. No me salga para la bonanza. En tal caso, ve para la bonanza, un botadero de basura y que van unos cauchos. Hay el caucho parejo. O aquí mismo, en la maya, ¿no es? Sí, claro. Es horrible eso de las mayas. Uy, feo. Nosotros siempre poníamos fotos aquí atrás. Un día poníamos la foto de las mayas que también era tan horrible, tan espantoso, que la foto olía mal. La foto se veía feo. La foto olía mal. Sí, eso es verdad. Entonces, bueno, queríamos quedar claro este punto de Julio Borges porque nos preocupó mucho. Antonio Ledesma, ¿qué opinas? Bueno, hoy... ¿Se da noticia internacional? Sí, hoy preparan defensa sobre el caso de Antonio Ledesma porque, además, se está señalando algo por un documento que él escribió, donde simplemente... ¿Que él suscribió? Sí. La verdad que suscribió porque no se sabe quién escribió el documento. Eso está como el... Claro, no sabe quién hizo el decreto de Carmona Estalga. Yo sí sé. Bueno, dice... No te lo voy a decir. A mí me dijeron que era bruecaría. No, no. No deja bruecaría. Y que era un profesor... No, 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 no. Bueno, eso me dijeron, como diría mi abuela, según. Pero te explico algo, ¿no? Entonces, como suscribió un documento... Pero, por cierto, yo leí el documento y ayer tú lo comentabas, Carlos. El documento no tiene nada que ver con el título. Es como quien dice una película, la película, el asesino de Texe. Entonces, la película es un tipo en el lago de Maracaibo. O sea, no había relación entre una cosa y la otra. Porque el documento habla de lo que se piensa, cómo queremos el país, qué debemos hacer para tener un país mejor. No es que están diciendo que, bueno, vamos a sustituir el ministro, vamos a sustituir... Y eso es lo que acusa el gobierno, que dice que ya tenía... Lo que pasa es que el documento se llama para la transición. Es que yo creo que ahí funcionaron algunos patriotas cooperantes. Ah, claro. Algunos patriotas cooperantes. Los patriotas cooperantes... Me voy a hacer una de calomelo. Los patriotas cooperantes son unos pajúos que realmente se encargan de informarle al gobierno totalmente gratuito y a veces apagadito de las informaciones así de... Mira, ya está haciendo el diputado tal... Y le echan el cuento. Mira, el diputado lo encontramos como un perro calentero, le echó salsa verde, roja y amarilla. Sí, hay unos patriotas cooperantes, entre ellos un militar... Pagado. Le dan platica. Pagado, le dan platica. Entre ellos un militar que está preso, que declaró contra Julio Borges y contra Ledesma. Claro. Y contó lo que él dice que pasó, que yo tengo mis dudas sobre eso. Y que una reunión que sucedió en la casa de Percifal de Sola, conocido y famoso, además, amigo, los personas de amigos de Percifal. Porque Percifal es muy inquieto y le gusta reunir gente, invitar militares a su casa. Pero yo tengo entendido que Percifal tiene muchísimos meses fuera del país, que no está en el país. Sin embargo, este militar declaró que él había estado en una reunión y que él le había dicho a sus superiores que había una conspiración. Entonces, los superiores le dijeron, quédate ahí, mijo, convierta de un patriota cooperante y te lo vamos a retribuir. Bueno, lo cierto es que... Con reducción de pena. Con reducción de pena, platica, etc. Uno de estos tenientes, un bolsa teniente ahí. Entonces, por ahí arranca lo que tiene contra Julio y contra Ledema, que es el que suscribe. Bueno, esa película que no tiene nada que ver con el título. Claro. Nada que ver con el título. Mira, pero también, por supuesto, este militar que parece que uno de los locos ha contado todo, todo, todo. Lo que es y lo que no es. Lo que es y lo que no es, claro. Le ha puesto fantasía a la cosa. Pero también este muchacho que agarraron en Colombia, que trabaja Lorenzalé. Yo no tengo eso confirmado. En consecuencia, no voy a hablar de eso. No, pero también este muchacho, por esta situación, parece que lo ha contado todo. Pero acuérdate que a Lorenzalé también lo entregó alguien de su propio grupo. Que acuérdate que era el que grababa la conferencia vía Skype y lo estaba grabando. Pero estaba todo montado. Pero montado quien lo mandó y premeditado. Qué barbaridad. O sea, entonces, tampoco la oposición parece que está en un lado como hace. Porque fíjate tú, ayer salió el partido COPEI suscribiendo el documento de la transición. María Corina, anoche en CNN, decía, bueno, hoy se suma a COPEI y esperamos que otros partidos le sumen. Pero yo tengo entendido, por la información de la misma mesa, que es que hay unos partidos que están en esto y otros que no. Ya, que te metiste para el canal rápido con la transición. Porque estábamos con lo de Antonio, ¿verdad? Claro. O sea, su detención, su cárcel. Porque suscribió el documento de transición. Y nosotros siempre estaremos solidarios con Antonio. Seguramente a nosotros no nos gusta el documento de transición. Pero nosotros respetamos el derecho a opinar políticamente. Y Antonio tiene el derecho a suscribir eso. Porque además eso no tiene nada que ver con ningún golpe. Pero, ¿qué sucede ahí? La vida continúa. Hoy el cabildo metropolitano, de acuerdo a lo que está establecido en las normas, está designando, también esa reunión se está dando en este momento, a la persona que se encarga de la alcaldía metropolitana. La alcaldía metropolitana es todo Caracas. A la alcaldía metropolitana. Y seguramente, según lo que me dijeron, a lo mejor ruedo con esta información. O sea, no es. Correcto. Es la señora Helen Fernández. Que es la directora. Que es la directora general. General, claro. La que va a... Asumir. A estar allí. Y, pues, bueno, nosotros sabemos que Helen Fernández es una persona muy de la confianza de Antonio. Claro. Muy dedicada a su trabajo. Y le recomendamos escuchar a los demás. Una recomendación sencilla. Que es el grave error de muchos políticos, ¿no? Nada más una recomendación. ¿Qué me decías tú de la unidad tributaria? Oye, subió la unidad tributaria. ¿Subió la unidad tributaria? ¿Cuánto subió? Mirá, o que a 155. Pero eso es platica, socio. Claro, es ahora todo... Eso es ingreso para el gobierno. Claro, no, no. Es ingreso del gobierno. Nos sigue metiendo la mano en el bolsillo. Para la fiscalía, para... ¿Por qué sirve eso? Cuéntale, explícale. Ah, bueno, cuando tú vas a pagar un impuesto, sobre todo en los registros... Vas a hacer una compañía. Te dicen, vale el registro, tres unidades tributarias. El traslado que se hace de un sitio a otro sitio con un pago al gobierno fiscal a través de notarías de registro. Paga con unidades tributarias. ¿Pasaporte? Unidades tributarias. ¿Seguro o no? No. Licencia de unidades tributarias. El porte de armas no, ya no. Porque ya no hay porte de armas. No van a sacarlo el porte de armas. Pero todos aquellos menesteres que tengan que ver donde el Estado se mueva para prestar un servicio se calcula a base de unidades tributarias. Epa, impuestos sobre la renta, que es el más grande fechaje de todo, a unidades tributarias. Aumentó la unidad tributaria. Y las multas. Te multamos con tres unidades tributarias. Y las de tránsito. Claro. Tú sabes que tú sí estás cometiendo actos impropios en los carros. En la cota mil. Inadecuados. Inadecuados. Te multamos con unidades tributarias. Sí. Depende de lo que tengas en la mano también. Unidades tributarias. Todo es calculado a base de unidades tributarias. No voy a seguir preguntando sobre el tema. Porque nos vamos a salir de la materia. Pero te calculas todas unidades tributarias. Depende. Imagínate. No es lo mismo que tenemos. Le voy a recomendar, en vista de lo que acaba de decir el señor, que los que se la pasan por ahí, haciéndose carantoñitas y cariñitos, en la cota mil y dentro de los carros, no lo hagan porque subieron las unidades tributarias. Pero eso es muy emocionante. Tu palabra es yalante. Amén. Tú no vas a agarrar una unidad tributaria. Eso es muy emocionante. Eso es muy emocionante. Te agarran con la mano de la masa. No es lo mismo tener en la mano un 28 agarra que un 366. Bueno, pero por ahí van las unidades tributarias. Pero hay otra cosa que subió 8. que es una barbaridad. ¿Qué? El costo de la cesta básica, o sea, la comida, desde el desodorante hasta el tomate, desde los pimentones hasta el aceite de oliva. De la mortalera, el aceite, de la harina de pan, al arroz, todo viene subiendo en la proporción. Eso estaba como en 13.000 bolívares en diciembre. 13.000. Sigue haciendo la gente senda ese estudio. Lo sigue haciendo. Y subió a 18.342 con 90. Subió 6.000 bolívares en un mes la unidad. O sea, si tú eres un obrero, tú trabajas en una construcción, una cosa de esas, a ti te cuesta mantener tu familia. 18.000. 18.000 bolívares. Eso si no paga, no estamos metiendo el alquiler y el carro. El carro, el cable y esa cuestión. La comida, el mantenimiento. Y si te echas un traguito por ahí, ya tú sabes. Y por supuesto, cuando al señor presidente de la república, el excelentísimo, nunca bien nombrado Maduro, le dicen eso, él dice, eso no es posible, esos son los pelucones, son los que más. Oligarcas. Los oligarcas. El imperio. Todo eso, el imperio, el imperio, el imperio. Etcétera, etcétera. Y es culpa de los fascistas. Y los golpistas. La guerra económica. La guerra económica, el pollito pío. ¿De dónde sacan tantas andeses? Yo no sé si se lo creen al final. No, se lo creen. Se lo creen. Y la gente se lo cree. Yo vi una cola, una señora en la cola, una señora muy humilde, diciendo, no, mi gente, es de la culpa de la guerra económica. Sí, claro. Y yo volteé y le dije, bueno, señor, ¿será, pues? De el imperio. Y nos están diciendo que nos despidamos, que nos vamos. Y nos avisaron que faltaba nada. Mira, quiero concluir entonces dos cosas. Primero, la asamblea está actuando ilegalmente al destruir a Julio Ores. Segundo, el dólar no oficial sigue subiendo. 195 con cuatro. Y el dólar oficial, 172. 172. Vaya ahí. Y, por supuesto, nos vemos en el próximo programa. Señor Cordero, es un placer tenerlo aquí. Igualmente, señor Carlos Melo. Closivo de la Cuarta, esto es Ver TV Noticias. Gracias.